¡Suscríbete! 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 la historia de la banda? El que quiera comenzar. Bueno, a mí me invitó el anterior cantante de la banda, nos conocíamos porque él cantaba en otra banda justamente con el bajista acá y me dijo que tenía un proyecto para que hagamos algo, habíamos cantado pero nada más por modo de recreación y nada más. Y bueno, cuando fui a ver de qué se trataba, ahí lo conocí a Fer, eventualmente al Mochito también y en el ensayo ya lo conocía a Martínea. Nos fuimos ensamblando así, veníamos todos de otros lados y nos juntamos. Y la última incorporación es el joven acá presente Pichi, él está junto con nuestro tecladista Miguel y bueno, así nos fuimos armando, digamos, como de distintos lados. Por eso es también que tenemos como distintas influencias de varias cosas, entonces bueno, eso también ha hecho a que la banda tenga las características que tiene, digamos. ¿Hace cuánto que comenzaron con el proyecto? Y ya hace cuánto. Dos años, casi tres años. La idea era también hacer una fiesta, festejo, así con varias bandas digamos, pero bueno, se ha ido posponiendo porque salen otros proyectos y más inmediatos y bueno, estamos en eso. ¿Cuáles son los principales proyectos que tienen en mente para el inmediato? A ver, ahora hemos decidido llegar a esa etapa del disco, ¿me entendés? Que uno aboca mucho a eso, ¿me entendés? Horarios, ganas, días, entonces bueno, es lo que la banda quisiera hacer es el disco de la banda porque ya hemos hecho como una especie de demo, ¿me entendés? Que fue más como para una experiencia personal, ya no sé qué, de la banda, ¿me entendés? Ver qué tal se escucha la banda. Y bueno, fue como importante y algo que, no sé, se le pudo sacar bastante el jugo, si se quiere, a eso porque hay varias cosas que uno escucha cuando se escucha, ¿me entendés? Claro. Distinto cuando uno toca, ¿me entendés? Y qué sé yo, hay alguien que te dice, bueno, mira, está buena tu banda, yo la escucho así, pero bueno, cuando uno escucha su banda ya es otra cosa distinta, entonces vamos a hacerlo. Se ve como del lado del público y hace que nos corrijamos más nosotros y aprendamos más también de nosotros mismos, digamos, justamente de lo que estamos haciendo como grupo y musicalmente, que todo, creo que la mayoría de nosotros, digamos, hemos crecido así, tocando en grupo. Por ejemplo, de mi lado yo puedo decir eso porque aprendí solo a tocar la percusión. Y es mi primera banda, Sacha y Ina, en el cual he ido aprendiendo mucho más y ejercitándome y ahora puedo decir que gracias a mi banda, digamos, toco como toco y a los chicos, así que siempre me han influenciado para darme crítica constructiva que hace que uno crezca como persona también. Y mientras tanto, seguramente continuar tocando donde se pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora más abocado como al disco y a la masterización de lo que ya tenemos grabado y... pero sí, siempre que sale buena onda, vamos tocando donde se puede. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar algo de música y volvemos con... Sigue el volumen. Sigue el volumen. Y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, qué vamos a hacer cuando la tierra empiece a temblar Y ahora qué, y ahora qué vamos a hacer con la furia, la furia del mar Y ahora qué, y ahora qué vamos a hacer cuando el cielo se largue a llorar Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, no entiendo cómo es que nos permitimos creer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Y ahora qué, y ahora qué, qué vamos a hacer Baby, 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 baby ¡Gracias! 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 La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche colmaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que me vienes en mi buena vida Te impone que hacer Si te cierras con la chica En la luz siempre se le pide Mira que paso aquí Todo sigue Y como chica En el mundo de los dos Todo sigue Y de vos es la vez Y de vos es la vez Y de vos es la vez La semana Gracias Un, dos, tres, más ¡Vamos! 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 ¡Acierto! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos!